de las imágenes, el extracto del viaje apostólico de Benedicto XVI a Austria y además platicaremos hoy sobre San Pío de Pietrelchina, un fraile franciscano capuchino estigmatizado en manos, costado y pies, un gran santo de quien se dice muchas cosas, que sabía lo que sucedería, platicaré en esta mesa con un sacerdote capuchino, con el padre Jesús María Besún Artea y con Laureta Belsazo, una mujer que personalmente conoció al padre Pío y que tuvo un encuentro con él. Esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Les saludo con afecto en este domingo tan especial y digo que es un domingo especial porque es 23 de septiembre. Hoy se celebra la memoria litúrgica del padre Pío que entre la familia franciscana se considera litúrgicamente como una fiesta. Hoy pues es fiesta de San Pío de Pietrelchina y como usted se ha dado cuenta de eso tratará el programa de hoy. Pero antes revisemos algo de información vaticana. Le entrego enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la sala de prensa de la Santa Sede, que nos presenta un resumen del viaje apostólico de Benedicto XVI a Austria. Las imágenes más impactantes del reciente viaje del Papa a Austria han sido sin duda las de los fieles reunidos en María Sel en torno al Santo Padre para la misa bajo la lluvia, el viento y el frío, pero con un recogimiento y una participación atentos y en sus fiastas. Paradójicamente el mal tiempo dio a esta celebración un carácter de significado especial y extraordinario. Un hermoso testimonio de compromiso de fe, de unión con el sucesor de Pedro. No multitudes inmensas, sino el núcleo de una iglesia fiel y decidida que hace esperar algo bueno para el futuro. La humilidad en María Sel, totalmente centrada en el lema del viaje, mirar a Cristo, fue el momento culminante del magisterio austriaco del Papa, síntesis altísima de teología y de espiritualidad. La imagen de María que se venera en María Sel señala al niño, invita a mirarlo y al levantar la vista por encima del altar del santuario se encuentra el crucificado. En torno a la contemplación de estos dos humildes rostros de Cristo, tejió el Papa sus consideraciones. La fe en Jesús, como único mediador de la salvación, cuenta entre Dios y el hombre, se propone como alternativa a la resignación de un hombre moderno que se cree incapaz de alcanzar la verdad y de distinguir el bien del mal. Pero no es una fe intolerante porque se presenta en la humildad y en el amor, porque abre la vida a la amistad con Dios. Una amistad en la que los grandes preceptos morales manifiestan su finalidad positiva, de afirmación de los valores de la libertad, de la vida, de la solidaridad y del respeto por nosotros. Vale la pena intentar escuchar lo que dice el Papa de verdad cuando se encuentra en el corazón de su ministerio, cuando habla de Cristo. Entonces es cuando se aprende a interpretar correctamente también todo su magisterio sobre la moral y la situación de la cultura y la sociedad moderna. Continuamos, profundicemos en el Padre Pío de Pietrelchina, San Pío, y para hablar de este tema recibo con afecto al Padre Jesús María Besún Artea, el es párroco en la Iglesia de la Inmaculada y de San Pío, en la Colonia de las Águilas en la Ciudad de México. Padre Jesús María, bienvenido. Gracias. Qué gusto tenerle aquí. Oiga, ¿cómo ha coincidido este domingo, que es cuando se transmite por televisión el Pulso de la Fe, con la fiesta de San Pío? Es una graciosa coincidencia del calendario. No habrá metido él la mano, su mano estigmatizada. De vez en cuando se supone que le va a tocar el domingo. ¿Qué hay del Padre San Pío? Basta con que uno se pare en la ciudad de Roma y la ciudad eterna está invadida de figuritas como esta, que los turistas, los peregrinos dicen, bueno, ¿quién es este frailecito? Y basta con que le pregunten a alguien que la respuesta es, ¿cómo? No conoce a San Pío de Pietrelchina, un gran santo muy querido y tal, ya canonizado por Juan Pablo II. ¿Por qué es santo? Pues San Pío es, digamos, un fenómeno, un fenómeno de esos que suceden en la iglesia con bastante frecuencia, porque necesitamos tener signos de la presencia de Dios entre nosotros. Y a medida que nos quejamos de que en el mundo se va perdiendo la conciencia de Dios, se va perdiendo la conciencia de pecado, pues digamos que Dios se hace responsable de eso y nos regala personas como él que nos recuerdan sensiblemente que Dios está presente. No íbamos usted y yo hace poco, en días pasados, en mi automóvil, y uno de nuestros acompañantes le preguntó, ¿cómo ya no hay santos de nuestro tiempo? Y usted le dijo, ahí está San Pío, canonizado en el año 2002. Así es, entonces uno de los grandes, grandes santos a lo largo de la historia, claro que ha habido muchísimos y para nosotros que vivimos en este tiempo, pues es nuestro santo de este tiempo, es decir, este es el que nos toca de manera especial a nosotros, porque Dios nos lo regala a nosotros que vivimos en este tiempo. Bueno, del Padre Pío es muy llamativo que haya sido un estigmato, un estigmatizado, ¿no? Y creo que eso es lo muy llamativo, lo muy atrayente de él. Y seguro que no se le canonizó por ser un estigmatizado. ¿Por qué se le canonizó? Bueno, pues se le canonizó porque es un santo, ciertamente, y porque aparte de los milagros que son fruto de la santidad, pues él ha sido un hombre admirable en las virtudes, es decir, los santos no son simplemente pues intercesores, sino que son ante todo y sobre todo ejemplo. Uno de los capítulos más importantes de la canonización de un santo son las virtudes, el ejercicio de las virtudes de modo heroico, es decir, de modo que sean pues un ejemplo admirable para todos los que caminamos en el seguimiento de Jesucristo y no nos sintamos ni solos, ni nos sintamos acobardados ante las metas que Jesús nos propone, porque estos hombres lo han vivido y lo han hecho con perfección, diríamos, hasta cierto punto, al menos de tamaño que sean admirables para todos. Entonces, los santos sobre todo son ejemplos de virtud. Ahora, el Padre Pío ya desde pequeñito, ya siendo un niño de nombre Francesco Forgione, algo se traía con Dios, ¿no? Claro, claro. Pues es que todos tenemos en el plan de Dios, tenemos lo que llamamos la vocación. Dios nos llama desde siempre. Ese es un gran misterio, ¿verdad? Desde cuando existimos en la mente de Dios, existimos desde siempre, ¿no? Y entonces, desde siempre, Dios nos abre caminos y opciones y nos ofrece una serie de oportunidades y gracias y depende de que cada uno tenga una sensibilidad mayor o menor a la gracia de Dios para que responda y pueda hacer lo que Dios quiere. Entonces, ¿cuánta gente es llamada a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, al matrimonio cristiano? Pues, millones y millones, pero no todos respondemos o no percibimos el llamado de la misma manera. Mientras el Padre Jesús Maya y un servidor estamos platicando, estaremos viendo imágenes reales del Padre Pío de Pietrelchina, pero veamos enseguida una recreación a partir de una producción italiana del cine, una película que se llama Padre Pío. Veamos al Padre Pío de niño, de unos siete años de edad, yo pienso, ¿no? Allí en Pietrelchina, Italia, verá usted cómo llega una madre desesperada con su hijo muy enfermo, se lo pone a los pies de un santo, San Pellegrino, le dice cura a mi hijo y el niñito, el Padre Pío de niño, ve esa imagen y entonces él le pide a Cristo crucificado que le haga el milagro. Vea. San Pellegrino, vos que siete un santo tanto miracoloso, fací tu mesta gracia a este povero figlio mío, San Pellegrino, fací tu mesta gracia a este figlio mío, no es bueno, me ha volido un poco más, me ha volido a decir, no es bueno. Se me ha volto a decir a esto, no es bueno, me ha volido a decir, no es bueno. Caramba, me voy a dar una gracia a este reflexión por nadie sublime Si te te buscasme, mira, me lo 듣an a este povero. Colo bajo en tu mesta gracia a este punto. Amo por padre, mamada, que te buscasme con tu muecas de regalas las niñas, No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Lo sigue haciendo. A ver, platíqueme. Pues supuestamente está en el cielo y también está aquí, ¿no? ¿Por qué supuestamente, padre? Supuestamente quiere decir que todos los santos están en el cielo, en la visión beatífica con Dios. De eso estamos ciertos. En ese sentido te lo suponemos, ¿verdad? Ahora, ¿de qué anda por aquí entre nosotros el platillo? ¿De qué anda por aquí entre nosotros? Pues ya te contaba el otro día, ¿verdad? Pero cuénteme ahora, ¿por qué mis televidentes quieren saber de esto? El caso de ese niño de la Piedad Michoacán, que lo iban a operar en Irapuato en noviembre del año pasado. Y pues gente que no sabía que existía el padre Pío, lo vieron en la sala junto a su mamá, mientras el niño estaba en el quirófano. Sí, como el padre Pío. Entonces, pues, mientras el doctor estaba investigando o preparando al niño para la operación, resulta que, pues, que no. Dice que no funcionan las máquinas, señora, pues, tendrá que esperar más tiempo, etcétera. Y ya cuando la segunda vez salió para decirle que el niño no necesitaba la operación, el doctor le dijo a la mamá, y dígale al abuelito que estaba con usted, que no se preocupe, porque el niño está bien. Entonces, la mamá, pues, extrañó de que le dijera que el abuelito, porque ella dice, no, si yo venía solo, yo no había... Y entonces le enseñó la medalla que lleva colgada al cuello, y le dijo, ¿se parecía a este? Pues sí, también parecía, se llevaba barba también. El médico le dijo eso. Sí. Y usted trae ahí una foto del niño. Y el niño está aquí. A ver, entonces, parece ser que el padre Pío no solamente sigue obteniendo milagros de Dios para la gente que sufre, sino que además se hace presente. Se hace presente. ¿En un cuerpo glorioso? Visiblemente, claro. ¿Y visiblemente? Y visible, para gente que no le conoce, precisamente, porque uno que lo conoce se lo puede imaginar, pero quien no sabe ni que existe, pues... Así que, ¿en qué consistió el milagro, padre? Bueno, ya no se parece el caso usted, que el padre Pío parece ser, se hizo presente allí en el hospital. Y ese niño que tenía que ser operado de una arteria, no necesitó la operación. ¿Cómo se llama el niño? Brian. Brian. Es un aquel. Gracias, padre. ¿Es cierto que se aparecía a los soldados moribundos en la guerra? También se ha dado caso. ¿Y les daba la absolución y la unción de los enfermos? Eso dice. Bueno, también, entre tantos milagros que se contaban de él, sí. Ahora, ¿cómo es que él sostenía una lucha personal, porque también se dice esto, con el demonio, con Satanás, para acabar pronto? Ese es un milagro. Este es un capítulo muy, muy dramático de su vida, que precisamente lo comenzó a experimentar ya en los primeros años, cuando el señor le comenzó a experimentar la gracia de los estigmas, y cuando él estaba en Pietrelcina, porque él tuvo que salir unos años a su casa por la enfermedad para cuidarse. Y entonces, pues, en los ratos de oración, sobre todo en una capillita debajo de un árbol que había ya famoso, que ahora es una capilla, pues ahí estaba, experimentó grandes, diríamos, golpizas y palizas del demonio, como lo cuenta la biografía. ¿Ahí lo dice? Aquí lo dice. A ver, nos vea. Me encontraba todavía en la cama cuando me visitaron aquellos bandidos que me golpeaban tan bárbaramente, que considero como gracia muy grande haberlos soportado sin morir. Pero el buen Jesús, que permitió a Barbazul que me tratase de esa forma, no dejó luego de consolarme. Con dificultad, pude acercarme al divino prisionero para celebrar. El demonio se hacía presente. De muchas maneras y a veces, pues así, en paraísas tremendas. En otras ocasiones, pues eran, dice también aquí, el maligno se aparecía bajo la forma de un gato negro y feo, de jovencitas desnudas que bailaban lascivamente, de verdugos que le flagelaban de Cristo crucificado, de un joven amigo de los frailes, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pausa, padre. Regreso para ver uno de estos casos, una aparente posesión satánica en una muchacha, que celebrando el padre Pío la misa, durante la humilidad, entra a la iglesia gritando y veremos como el padre Pío expulsa de ella al demonio en el nombre de Jesucristo. Regreso también para platicar en esta mesa con Laureta del Sazo, una mujer que personalmente conoció al padre Pío y que habló con él. Continuamos en más del Pulso de la Fe, estamos platicando sobre San Pío de Pietrelchina, recibo ahora con afecto a la señora Laureta del Sazo, gran devota del padre Pío. Bienvenida, Laureta. Mucho gusto, padre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Laureta, tú conociste personalmente al padre Pío. Sí. Bueno, pero antes, es cierto, a ver, tú que sabes de esto, también el padre Jesús María, que dijo que un joven seminarista de nombre Karol Boitigua sería papa. Sí, él lo predijo. ¿Cómo fue? Pues de lo que yo sé, no estaba presente, es que realmente como él sabía perfectamente bien todo lo que iba a suceder, cuando lo recibió en confesión, en una ocasión, le dijo... A Karol Boitigua. A Karol Boitigua le dijo, las llaves de San Pedro, vas a cargar las llaves de San Pedro y además del peso de toda la iglesia. Tú estuviste, Laureta, en su beatificación y o en su canonización. En la canonización, nada más. En la canonización en 2012. Y oye, estaba la plaza de San Pedro llena. Yo creo que no, usted estaba padre, no cabía ni un alfiler ahí, padre. A ver, habíamos dicho que presentaríamos unas escenas, también la recreación en la película italiana, de una chica poseída por el demonio que entra a la iglesia, interrumpe, ¿de qué le cuento? Vea, no más le pido una atención sobre algo, las miradas del padre Pío, la actitud de la mano y cómo invoca el nombre de Jesucristo para expulsar al demonio de esta chica. Pero además, no pierda detalle en la homilía que está él pronunciando. Habla sobre un bordado, la parte de atrás y la parte externa y cómo lo relaciona entre el bien, el mal y la liberación satánica que hizo de esa chica en la iglesia, mire. ¿Por qué hay el malo en el mundo? Estaba muy bien a sentir. C'está una mamá que está reclamando al telaio. C'está un piccinello su, seduto vicino a ella, pero está seduto su uno sgabellito basso. Un piccinello guarda el trabajo de la mamá, pero lo guarda a la rovescia, así, y dice, mamá, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto es malo este reclamo, no? Allora la mamá que hace? Abbasa el telaio y muestra la parte buena del trabajo. Todos los colores al loro puesto y todos los filas en la armonía del diseño. Tía, 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 tía. Pórtate al agua. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.